Pasen a ver al león, entren a ver al hombre enterrado vivo, vengan a ver a los siameses. Eran, además de tantos otros pregones, los que escuchaba y me llamaban la atención, cuando de niño me llevaban mis padres a alguna feria. Uno de los atractivos con más tradición de las ferias es sin lugar a duda el tiro al blanco. Este juego tendrá un rifle de balines. El objetivo es tirar la mayor cantidad de figuras de metal que se encuentran en repisas, a una distancia de 2 a 4 metros aproximadamente, o a una caja que al recibir el impacto hace que gire en círculo una pequeña motocicleta al tiempo que con una alarma anuncia la buena puntería del tirador. Juego de canicas. Solo se tiene que lanzar la canica una por una, en una tabla ligeramente inclinada y que busca que quede atorada en alguno de los hoyos que tiene en la tabla. Aros a ensartar. Acumular el mayor número de puntos posibles, insertando la mayor cantidad de aros en figuras de barro pintadas. Juegos azar. Aunque estuvieran prohibidos. En todo el recinto ferial es común hasta la fecha encontrar el juego de la bolita y el de las cartas, entre otros. Por lo regular caen en esta trampa personas ingenuas que al ver que se puede duplicar sus ganancias se atreven a apostar y terminan timados porque con engaños les quitan su dinero. Ya que los operadores de estos juegos cuentan con cómplices que hacen parecer que es muy fácil ganar cuando es todo lo contrario. La importancia de las verbenas dependía de la ciudad o pueblo o de la fama de la empresa que las representaba. Había localidades en las que se presentaban carrera de caballos así como peleas de gallo. No se concebía celebración alguna sin este antiguo juego que se introdujo en México antes que en Europa y que tuvo un auge superior a cualquier país. Un ejemplo claro de esto es el palenque la fiesta surgida del pueblo para el pueblo de auténtica tradición y raíces mexicanas. En aquella época no había como hoy variedad artística posterior. Estas se inician en las ferias de más tradición como Aguascalientes o Texcoco incluyendo el Jaripeo suertes a caballo de charrería y corrida de toros. La Feria Nacional de San Marcos la más antigua de México ha ido evolucionando desde su origen en 1828 como una exposición comercial hasta convertirse en una de las fiestas más importantes de América Latina con la incorporación de las actividades culturales y tecnologías de punta. Hoy, propiamente los palenques se instalan para los artistas y muy poco para los gallos. El Teatro del Pueblo con sus exhibiciones gratis hace unos 50 años las grandes empresas de licores cervezas, refrescos instalaban incomparables pabellones con escenarios y restaurantes de extraordinaria gastronomía. Dijeran por ahí eran otras ferias eran otros tiempos era otro México. En películas de cine del siglo de oro se pueden ver escenas de ferias como las que he descrito y que gocé, repito, varias veces en mi niñez. Las familias se organizaban para asistir a ciudades circunvecinas o a grandes distancias para aquella época con el fin de acudir a las ferias. Se podían ver excelentes exposiciones ganaderas, industriales y comerciales. Las importantes marcas de la región o nacionales exhibían sus novedades para la venta al público y el contacto entre profesionales del sector. Una mención especial a mi amigo don Manolo Nogueira que en paz descanse quien fuera director de Relaciones Públicas por muchos años de la desaparecida empresa vinícola Pedro Domecq, hoy González Vías y Grupo Emperador, así como promotor del tradicional desfile de los caballos percherones. Estas ferias eran destacados motores para la economía local y regional. Por ello hubo ciudades que adquirieron grandes extensiones para instalar recintos feriales que aún permanecen en algunas ciudades como cité la de San Marcos al igual que la del caballo en Texcoco, la de la bandera en Iguala, etcétera, etcétera. Debido a la modernidad y nuevas técnicas se crearon centros de convenciones y exposiciones. recintos cerrados con módulos estandarizados abatiendo los costos e incrementando el volumen y la funcionalidad. Pero dejando con ello de lado la personalidad de productos y marcas. sin embargo, aquellas ferias grandes o chicas de las ciudades o pueblos que rico sabor tenían. Los supuestos magos y sus paleros que ofrecían ganar dinero fácilmente con solo adivinar donde quedó la bolita como narré renglones arriba. Recuerdo una feria en Tehuacán, Puebla a finales de los años cincuentas. Íbamos mis papás y la mayoría de mis hermanos. Era un terreno que yo veía inmenso y el estacionamiento interminable. Estábamos todos juntos cuando alguien dijo ¡Van a actuar los voladores de Papantla! En aquel tiempo sus presentaciones eran esporádicas por ello muy esperadas. Los hermanos salieron corriendo y el que me llevaba de la mano me soltó y siguió para no perderse el espectáculo. yo estaba muy pequeño perdido entre un mundo de gente. Una persona me vio desorientado llorando y me llevó a la camioneta de sonido típico de aquellas ferias. Ahí con su aparato autoparlante avisaron que había un niño perdido. Lógicamente a esa edad y entre tanta gente me sentía afligido y angustiado. Uno de mis tantos hermanos escuchó para mi alegría el aviso y acudió a rescatarme. Lo recuerdo como si fuera hoy. Incidentes como ese dejan una indeleble huella. En contraste tengo bellos y perdurables recuerdos de varias de las ferias a las que fui durante la infancia. Empezando por la de la papa en agosto en mi entrañable San Andrés Chalchicomula sobre el que tanto he escrito y dicho que fue la tierra de mi mamá. Otras en pequeños pueblos de aquellos ayeres donde celebraban las fiestas patronales que conmemoraban devotamente al santo protector de la localidad sin faltar los cohetes y fuegos pirotécnicos. De niño imperan la observación las emociones y los antojos globos algodones de color de rosa el olor de las palomitas o de los churros aguas frescas no había mucha oferta de refrescos embotellados y qué decir de los dulces chocolates o golosinas la edad en que todo sorprende y cautiva luces colorido música y alegría feria mundo de ilusiones para niños de todas las edades entre nubes de algodón y color de fantasía la feria es algarabía y el mundo es una canción armonía el mundo de la la y el mundo es la canción